El Cuerpo de Fuerzas Especiales de México son los Batallones de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Anteriormente Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales o GAFE. El Cuerpo de Fuerzas Especiales tiene seis batallones regulares, más cuatro unidades que trabajan en conjunto con CNI, Policía Federal u otras oficinas de gobierno. Hay tropas de servicio regular, intermedio y veterano. Los soldados del servicio regular suelen operar como infantería ligera. Los soldados de servicio intermedio y veterano, oficiales y sargentos, suelen ser instructores conocidos como COFE o CSFE. La mayoría de los soldados veteranos de las Fuerzas Especiales del Alto Mando manejan misiones Black Ops. El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano es equivalente a las Fuerzas Especiales Norteamericanas. El Cuerpo de Fuerzas Especiales dejó de denominarse Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales desde el 2004, año en el cual cambiaron su denominación a Cuerpo de Fuerzas Especiales, seguidos de la denominación de donde pertenecen. Son operadores especiales del Ejército Mexicano, especializada en llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas. Estos grupos se diferencian de todas las demás unidades del Ejército por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor, capacidades físicas, psicológicas y de combate. Todas las operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del Ejército incluido el Presidente de la República, en su estatus de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, las unidades de Fuerzas Especiales se encuentran realizando operaciones contra de los cárteles del narcotráfico y crimen organizado en México. Todos los elementos están especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata, con el firme objetivo de poder combatir contra cualquier fuerza. Desde su creación, el grupo ha recibido una amplia variedad de entrenamiento por parte de diferentes grupos de Fuerzas Especiales, incluidas las de otros países aliados. El Ejército creó en 1998 la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, con el fin de unificar todo ese conocimiento. Cambiando el 1 de mayo de 2002 su nombre a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, localizado en las faldas del Volcán Istaxíguati, el curso básico de Fuerzas Especiales dura algo más de medio año. Para la obtención de la máxima eficiencia operativa del personal integrante de las unidades de Fuerzas Especiales, el aspirante recibe un adiestramiento constante que le permite actuar en cualquier ámbito geográfico al recibir la orden correspondiente. Para lograr esos objetivos, por órdenes del alto mando, las unidades de entrenamiento y adiestramiento se entrenan en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales de Mamatla, Estado de México. Subcentro de Adiestramiento San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, operaciones urbanas. Subcentro de Adiestramiento Laguna Salada, operaciones en desierto y terrenos áridos. Subcentro de Adiestramiento Estomó, Quintana Roo, operaciones en jungla, anfibias, buceo de combate. Subcentro de Adiestramiento El Salto, Durango, operaciones en montaña. Dentro de los cursos que adelantarán los militares en los centros de adiestramiento están, curso básico de Fuerzas Especiales, el cual fue renombrado curso de comandos, curso de operaciones de intervención, básico de contraterrorismo, francotirador, el cual fue renombrado como tiradores electos, curso de operaciones urbanas, curso de combate urbano, curso de adiestramiento de operaciones en selva y agua, curso de patrulla de operaciones especiales, curso de operaciones en desierto, protección a funcionarios, seguridad integral, curso de operaciones ribereñas, curso de buceo, brechadores y explosivos, curso de sargentos de Fuerzas Especiales, curso de adiestramiento especializado de instructores de Fuerzas Especiales, curso de oficiales e instructores de las Fuerzas Especiales, curso de oficiales de Fuerzas Especiales. Además, estos comandos utilizan como armamento fusiles de asalto. Los operadores además portan armas cortas tipo pistolas Adicional, los equipos de combate Los equipos de combate y asalto además cuentan con unidades de ataque a distancia que están adiestrados y entrenados en uso de fusiles de precisión Barrete M82 M24SWS Heckler y Koch PSG-1 SR-25 Fusil Morelos Bicentenario Akersy International Arctic Barfare Remington 700 Remington MSR Acuracy International AWC FM SCAR HPR M110M Automatic Sniper System Además de las armas de apoyo, los equipos cuentan con piezas de artillería, armas antitanque, tecnología de rastreo satelital y drones, vehículos blindados y helicópteros, además de contar con el apoyo de la Fuerza Aérea. Están integradas actualmente por unos 3.600 efectivos distribuidos en seis batallones, una fuerza de reacción inmediata y un grupo especial de intervención, la cantidad más reducida de elementos y unidades en la historia de este cuerpo de élite. Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano han vivido toda clase de experiencias positivas y negativas. En poco más de tres décadas de existencia, en las que han logrado capturas del más alto nivel, han sufrido ataques fatales del crimen organizado. También han perdido a decenas de integrantes en accidentes y en enfrentamientos armados. Han visto algunos de sus integrantes convertirse en un cártel que se denominó Los Zetas. Han sufrido centenares de deserciones y reestructuraciones constantes, hasta quedar como un ente operativo de despliegue inmediato. Entre sus logros están las capturas de Ociel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. En marzo de 2003, en enero de 2008 detienen a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, del cártel de Sinaloa. En noviembre de 2008 Jaime González Durán, el Hammer, de Los Zetas. En marzo de 2009 capturan a Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, del cártel de Sinaloa. Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, del cártel de Juárez. En junio de 2010 abaten a Ignacio Coronel, Nacho Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, entre otros logros. Te invitamos a que indiques que te gusta el video y nos sigas. Somos Secreto Allís.